¿Qué es la Lactancia Materna? La idea es eso, fomentar la lactancia materna en toda la sociedad. Muchas veces creemos que solamente se limita a mamá-bebé, pero en realidad queremos involucrar a toda la comunidad. Queremos involucrar a la familia porque es fundamental para que la mamá pueda tener una lactancia materna exitosa. Queremos involucrar a la comunidad en general, a la comunidad de trabajo, que también es muy importante a la hora de llego de la licencia por maternidad al trabajo y necesito tener mi espacio para el bebé también. Así que lo que estamos haciendo es eso, a través de distintas actividades, acá en el kilómetro cero, en los centros de salud municipales también del barrio El Molino, próximamente el SIC, y también en el barrio municipal, promocionando lactancia. Ahora estamos nosotras dos, pero nos está acompañando un equipo muy grande de todas estas instituciones. Amamantar es una asociación civil que fundamos hace siete años, trabajamos en distintos departamentos de la provincia, pero como su nombre lo indica, Amamantar, queremos expandirnos al resto de la Argentina. Entonces ya tenemos un grupo de apoyo en Neuquén y otro en Córdoba y próximamente abriremos en San Luis. La asociación trabaja acá hace un año, tengo a mi cargo un grupo de apoyo a donde asisten las mamás embarazadas o con su bebé ya lactando. Ahí se le brinda información, se le brinda contención, resolvemos pequeñas dificultades de la lactancia, hablamos de crianza también, pero sobre todo acompañamos a la mamá porque en este momento que estamos viviendo las mamás están criando muy solas y eso se nota y entonces ellas en este espacio pueden compartir con otras madres sus experiencias, se sienten acompañadas. Nosotros funcionamos en la calle Córdoba 110 en el Infanto, que es Salud Mental Infanto Juvenil, que nos han prestado el espacio porque todo nuestro trabajo es voluntario. Yo estoy con mi grupo el primer y tercer jueves de cada mes a las 16.30 horas. Y Marita Valdés, que es una mamá también de amamantar y ella es puericultora, también formada por amamantar, va a estar el segundo y cuarto jueves de cada mes a las 14.30, como para que las mamás tengan un abanico de opción. Así que bueno, las esperamos, esto es una actividad libre y gratuita. ¡Gracias!